Bueno, muy buenas tardes a todos. En este 31 de mayo, Día Nacional del Guía de Turismo, conmemoramos el aniversario del natalicio de Francisco Pascasio Moreno. Y bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla, en sus computadoras, en sus hogares, en este tiempo todavía de cuarentena, donde podemos aprovechar para seguir instruyéndonos y seguir capacitándonos. Desde Aguizac está esa voluntad de seguir acercando a estas personas tan generosas, de compartir su conocimiento. En este caso, en esta tarde, tenemos a Gerardo Bartolomé, que es escritor, que muchos de ustedes ya han leído sus libros, y si no lo han hecho, a partir de ahora van a tener la posibilidad de saber de qué se trata. También está Cecilia Daversa, que es colega, tiene un título, tenés muchos, licenciada en Educación, y además es la directora del CES, del Centro de Estudios Superiores de aquí, de Calafate, donde dan, tenemos el honor, vamos a decir, que se dan las carreras de guía de turismo. Tenemos de la parte gastronómica, no quiero errar en los títulos, porque puedo, gestión de turismo, y también me queda hotelería. Estoy bien hasta ahí. Ahí está, quería que complete todo el cuadro, pero me parecía que era importante que esté presente el CES como una institución dentro de Calafate y dentro de la provincia, muy importante, porque son los que están educando a los futuros colegas, seguramente haya alguno de ellos en este momento detrás de la pantalla, y es importante seguir con esa capacitación continua. Así que, buenas tardes Cecilia, buenas tardes Gerardo, y dejo a ustedes que comiencen a entretenernos. Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas, muy buenas tardes Gerardo, muchas gracias por permitirme participar de este encuentro tan valioso, que seguramente nos dejará profundas reflexiones. El agradecimiento a todos los colegas de la ISAC por, bueno, permitirnos estar presentes hoy, el día del día de turismo, y qué mejor que tener la auspiciosa presencia de Gerardo Bartolomé, un ingeniero, como muchos de ustedes saben, devenido en prolífico escritor, que ha recorrido no solamente la novela histórica, también el cuento, sabemos que ha editado un libro de narraciones muy interesantes sobre crímenes en la Patagonia, también ha explorado un poco la vida de San Martín, de Rosas, bastante enamorado nos parece de la historia, y sobre todo de esta tierra, ha sido disertante en el Senado de la Nación, en el Congreso, cuando fue la situación de las represas, si mal no recuerdo, en el año 2017. Así que, bueno, hoy tenemos el gran gusto de recibirte, Gerardo, de agradecerte tu presencia, y, bueno, qué tal si damos inicio a esta charla, y vamos canalizando también los aportes, las dudas, consultas que tengan nuestros escuchas, hacemos un poco también, Mica, la presentación. Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación, espero estar a la altura de las circunstancias. Bien, bueno, y gracias a toda la gente que nos está viendo, gracias a Guisac también por la invitación, es un gusto, es un gusto realmente hacerlo. Bien, bueno, no sé, Mariano, si vos podés ponerme la presentación, yo tengo que hacer algo, ay, la magia de la televisión, digamos, sería esto. Bien, bueno, tengo dos libros sobre el perito moreno, uno es una historia novelada, y el otro son documentos, a ver si puedo pasar bien de la página, disculpenme las... Ahí estamos, ¿no? Bien. Mi rubro, digamos, si tuviera que definirlo en lo que es escribir libros, es la historia novelada, pero quiero hacer una diferenciación entre lo que es la historia y la historia novelada, y nada mejor que una imagen que habla más que mil palabras, ¿no? Lo que está ahí no es el glaciar, sino es el coliseo, pero digamos, la imagen que ven a la derecha es una imagen real del coliseo, todo roto, digamos, entonces, eso sería lo que podríamos decir, esa es la historia, uno se basa en la documentación, uno la tiene fragmentada y no refleja a veces la realidad de lo que fue, ¿no? Un lugar o una situación o una historia o una aventura. En la izquierda vemos, vamos a poner el nombre, historia novelada, que es la reconstrucción de un edificio, ¿sí? En este caso el coliseo, y claramente cuando uno hace historia novelada, lo mismo que cuando uno reconstruye, uno toma algunas decisiones para poderlo reconstruirlo. Parece más atractivo mirar la reconstrucción que el real, pero en la reconstrucción el reconstructor o en la historia novelada del autor toma ciertas decisiones que es, y esta columna debe ser como aquella otra, el color será tal esto, fulanito dijo que tal, pero necesariamente uno trata de mantener la parte novela al mínimo, pero hay algunas, hay algo que uno tiene, usa en la reconstrucción. Como en la historia, como en la reconstrucción y en las ruinas, la historia novelada, a mí por lo menos como lector, me resulta más atractiva que la historia, dura, digamos, porque es más llevadera la lectura, es más fácil, pero uno se queda con las dudas de qué es ficción y qué es real. Entonces, por eso, vuelvo, los dos libros que yo tengo sobre el pírito, uno es historia novelada y el otro es un conjunto de documentos, cartas, mapas, que son las fuentes en las cuales me basé para escribir la historia novelada. Así que, cuando uno lee, después está la versión no ficción, que uno puede ir a verificar si tal cosa pasó o no pasó, o si el perito, en este caso, porque vamos a ver, es el tema del día, si eso pasó o no, si él dijo o no dijo tal cosa o tal otra. La otra cosa que me gustaría dejar en claro es que, si bien escribí dos libros sobre el perito, eso no quiere decir que avalo cualquier cosa que el perito haya hecho. Yo creo que para mí hay solo dos personas de las que estudié, que los compro libros cerrados, digamos, que digo, de esta persona me parece que no hay nada, ningún problema, uno es San Martín y el otro es Darwin. Incluso muchos me discutirían el segundo también. Pero, de cualquier manera, cuando uno estudia o lee historia, también hay que tener en cuenta el marco histórico alrededor, y no caer en la tentación que yo o cualquiera debe tener de juzgar a las personas fundamentalmente con la vara actual de montones de cosas, olvidándose, un montón de cosas que pasaban y que justificaban o no, quizás. Y sobre todo no jugar a decir este sí, el otro no, ir, parece el César, diciendo este, ya que tenemos el coliseo, este sí, este no, juzgando personajes, sino un poco conociéndolos. O sea, además, podríamos discutir horas sobre personajes actuales o de hace muy poco tiempo. Si fueron buenos o malos, imagínense sobre gente que murió hace 100 años o 150 años, por decir, Rosas, por ejemplo, o en algún caso, el Perito Moreno. Bueno, pero dicho todo esto y ya me cubrí por las dudas, a ver, vamos a pasar la siguiente, es quién fue el Perito, ¿no? Porque es un personaje como pasa tanto en el siglo XIX, gente que tenía como muchas aristas, puede ser definido de muchas maneras, ¿no? Bueno, acá puse algunas, explorador, naturalista, defensor de la frontera, político, amigo o enemigo de los pueblos originarios, ambientalista, que eso, digamos, tiene mucho a ver con el día de hoy, un visionario modernizador. Y a mí me gusta que el Perito nos diga cómo se definiría él. Y este es un cuadro que está en el Museo de la Plata, que fue fundado por él. Este cuadro, si no me equivoco, fue pintado en 1913. No me consta que lo haya mandado pintar el Perito, pero claramente él estuvo involucrado. Y en general la gente a la que se le hacía un cuadro homenaje, que sería este el caso, la persona elegía un montón de cosas para que estuvieran ahí, que él considera importantes de su vida y de su legado, ¿no? Entonces, ahora, si miramos la imagen, donde lo vemos al Perito vestido de negro, probablemente así va vestido al Congreso, porque fue diputado. Y si miramos arriba a la izquierda, parece haber algo de ropa de explorador, ¿sí? O sea, quiere ser recordado como explorador. Abajo de eso, la bandera argentina, o sea, el patriotismo, que era una de las cosas que lo movía. Más abajo de eso, yo la estudié más grande que esto, la imagen, es una piel de puma, ¿sí? Todos recordarán la historia de la leona, ¿no? Un amuleto indígena, lo cual él también quiere tener en cuenta que él estudió los pueblos originarios. Atrás de él se ve un mapa de la Patagonia con un sello del Museo de la Plata, que es su trabajo de tantos años en ese lugar. Hay una fotito que se ve chiquita al lado de la bandera argentina, yo la agrandé bastante, para mirarla y estudiarla, y se ve una chica, una niña, con un plato de comida, y él, en sus últimos años, estuvo dedicado al tema de las escuelas de la patria, donde además de enseñar, se le daba alimentación a los chicos. Y después, sobre la derecha, abajo a la derecha, a la izquierda del perito, pero a nuestra derecha, se ve una calavera, ¿sí? Entonces, en esa época, él se autodefinía también como un investigador científico. Uno de los temas que se investigaban y se estudiaban en la segunda mitad del siglo XX tenía que ver con la evolución y especialmente con el origen del hombre, y había una tendencia o creencia científica científica que se podía estudiar el origen del hombre o las distintas diferencias étnicas a través del estudio de las cabezas. Así que se dedicó bastante a ese tema, que después podremos tocarlo en algún momento. Así que este es el perito autodefiniéndose. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que esta me hace acordar a ese programa de celulares, ¿no? Que creo que se llama FaceApp. Sí, que te vuelve, sí, cuando te vuelve la cara... Que va a estar pisando los años. Así que, bueno, acá hice una revisión. Me ha cambiado mucho. En el medio parece más joven que a la izquierda. Me parece que a la izquierda fue después de alguna de las expediciones y había quedado un poco abatido. Puede ser, sí. Pero también quiero abarcar acá en esta línea del tiempo que hay abajo las épocas que tomó la vida de perito, ¿no? O sea, el perito nació en 1852, unos meses después de la batalla de Caseros. De hecho, su padre era unitario, él fue engendrado en Montevideo. En 1852, después de más de 40 años de libertad, no voy a decir la independencia porque es de 1816, pero podemos discutir si el país arrancó en 1810, 1816, pero digamos, 40 años, el país seguía sin estar conformado como país, por lo menos para un grupo muy importante, una parte importante del país todavía no estaba organizado. O sea, veníamos de 10 años de luchas por la independencia y algo así como 30 años de guerra civil. Esa era la Argentina de 1852. Todavía le faltaban unos buenos, una buena cantidad de años de guerra civil todavía, ¿sí? Entonces, el perito nace en 1852. Entre 1867 y 1879 es lo que podamos definir como el perito, como explorador y aventurero. Y a diferencia de, digamos, de un explorador militar que iba con un ejército y gente con armas, él iba con dos, tres personas y no más que eso y se metía en un territorio que no era del todo amigable, por así decirlo. Después vamos a mirar un poquito más de eso. 1879-1897. Justo después de 1879 viaja a Europa para un tema de capacitación como naturalista o científico y al volver funda, digamos, se funda la ciudad de La Plata. Él participa en la... Se le da la oportunidad de crear un museo basado en el museo que él había creado de manera familiar en La Plata. Así, de 1879-1897, por poner una época, él es a cargo, acá como director del museo. Y en 1897 se transforma en realmente el perito por la cuestión de límites con Chile, que es, digamos, el sumum plus ultra de su vida. En 1897-1904, como termina el arbitraje, es como si toda su vida hubiera convergido para prepararlo para esos años. Después de 1904, al poco tiempo, él deja de manera enojado el museo y en el llano eventualmente se convierte en diputado y elabora o empuja a convertir a Argentina en un país moderno, entre otras cosas, y empezar con las leyes que permitían hacer parques nacionales. Muere en 1919 y es enterrado en la isla Centinela en 1944, terminó la presentación y fue muy... Esto es nada más que para ponerle un foco de que... Entonces, el perito nace en una época donde en medio de las guerras civiles, digamos, la salida de Rosas, y cuando muere en 1919, de alguna manera, Argentina era un país totalmente distinto, totalmente distinto, ya casi podríamos decir moderno, el moderno en el sentido tecnológico actual, pero sí con una organización como país ya moderno. Bien, vamos a mirar un poquito el perito como explorador y aventurero, porque a veces uno conoce los lugares donde fue y uno dice, bueno, no me suena tan peligroso, ¿no? Pero en esa época, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, pero digamos que el cristiano, que lo llamaban, se llamaban en aquella época, o los indios lo decían Winka, no era del todo bien recibido, había algunos motivos para que no lo fuera. Así que era bastante peligroso ingresar en esa zona más allá de la frontera interior, como se le decía, ¿no? Entonces hizo varias expediciones, no voy a entrar en el detalle, porque esto es de lo más conocido que hay del perito, hizo dos expediciones al Nahuel Huapi, en la segunda es donde él queda prisionero de la tribu de Saigüe, que de alguna manera se escapa en balsa justo cuando empezaba la conquista del desierto, lo podemos decir. Y en el medio de las dos exploraciones del Nahuel Huapi, él hace una que tiene más que ver con Calafate, que es el viaje a la Patagonia Austral, ¿sí? Que entonces él, de alguna manera, siguiendo los pasos de Darwin y Fitzroy, sube el río Santa Cruz, no es el primero en llegar al lago argentino, pero sí es quien lo bautiza, la fecha del bautismo del lago argentino es la que hoy se festeja como la fiesta del lago, ¿no? En Calafate. Y acá sé que hay gente que uno da por sentado que el glaciar Perito Moreno, el Perito Moreno lo debe haber visto, pero es una buena discusión, si lo vio o no lo vio, porque pasan dos cosas contrapuestas, ¿no? En su libro, que fue publicado algo así como cuatro años después de que él hizo el viaje, él menciona que a lo lejos ve un ventisquero, que es como se le decían los glaciares antes, y que caen hielos y demás. Sin embargo, cuando uno analiza los lugares por donde él estuvo dentro de la zona del lago, dice, imposible que haya visto el glaciar. Entonces, ¿por qué puede haber escrito, si no lo vio, por qué escribió esa frase? Primero porque... Se cortó un poco el sonido. Ah, perdón. O alguien hackeó y no quieren que vos digas si se vio o no lo vio. Se nota que entraron de la NASA, están haciendo... No, justo se entrecortó ahí cuando hacías la explicación de si se escucha bien ahora. Perfecto. Cuando uno analiza por dónde estuvo en esa expedición, por dónde estuvo en el lago argentino, o sea, claramente la conclusión de que no pudo haber visto del glaciar, porque de dónde estuvo, que es el cuerpo principal, digamos, si decimos que el lago argentino es como tiene forma de calamar, digamos, estuvo en el cuerpo del calamar y no en los tentáculos, no podría haberlo visto. Sin embargo, está esa frase, que para mí está agregada en algún momento, y ahora digo por qué, donde dice que había un vestisquero en la distancia y que unos hielos caen por ahí. ¿Qué pasó un poquito más de un año después de que el perito pasó, que no era perito en aquella época, que Francisco pasa por esa zona? Es que si un militar chileno descubre, haciendo una expedición desde Punta Arenas, sí descubre el glaciar y lo da a conocer de alguna manera. Entonces, Francisco, por no llamarlo el perito en ese momento, para mí, acá es la parte donde reconstruye el Coliseo, ¿no? Para mí, él, como todavía no había publicado el libro, ingresa a esa frase, ya sea para que no quede como que él estuvo explorando y no lo vio, o para que la Argentina quede en una mejor posición, porque gran parte de su objetivo en este viaje era envandado por el gobierno, era para crear actos de soberanía, y que se le hubiera pasado eso era medio grave. Así que probablemente esa frase, él la puso después, digamos, antes que el libro fuera imprenta, pero no tendría que haber podido ver el glaciar porque la zona donde estuvo no lo vio. Sin embargo, sí hizo, investigó mucho la zona, digamos, de la zona de Calafate, encontró la momia de la cueva, en realidad, del alero de Walichu. Ahora, sí está la duda de si después, años después, y yo les voy a mostrar una foto, cuando fue la expedición de la Comisión de Límites, ¿sí? En 1904, hubo una en 1902 y otra en 1904, si él vio o no vio el glaciar en esa época. Yo no encontré ningún documento, o sea, él participaba de la expedición, pero las expediciones tenían muchas ramas, él y Holdig, no me voy a adelantar los hechos. Para mí, no encontré nada que dijera que lo vio en 1904 tampoco. Así que, hoy diría que, seguro que con el viaje a la Patagonia Austral de 1877, no lo vio, y creo que murió sin verlo el glaciar, ¿sí? Así que, eso sería, entonces, el perito, en su época de explorador, aventurero, porque después hizo otras exploraciones, pero acá era aventurero, en el sentido de que, iba él con dos o tres personas, fue tomado, bueno, como saben, prisionero por Zaywe, que fue el caso donde el Puma lo atacó, y esas cosas que, realmente, poniendo su vida en riesgo, en riesgo varias veces, ¿no? Ahí, Gerardo, te acerco una pregunta, porque justo viene bien para este punto, porque Flavia Raffo, que es guía, y también trabaja para parques nacionales, dice, pregunta acerca del mástil que la administración de parques nacionales colocó, un poco más allá de la, bueno, en la zona de Punta, más allá del puerto de Punta Bandera, o el paraje de Punta Bandera, en donde sería la Punta Bandera original, si hay algún hallazgo que haya dicho que fue exactamente ahí, hasta donde llegó Moreno e hizo la bandera argentina. Bien, bueno, ahí me pateó un penal al ángulo, ¿no? Yo no encontré nada de lo escrito, que fuera tan claro sobre los lugares, digamos que, de los lugares específicos donde pisó en esa zona, no sabría decirte qué lugar, hasta dónde exactamente, si llevó ese mástil, no sabría decirte. Sí, lo que miré es que, de sus explicaciones, de cómo él camina y navega la zona, no debería haber visto glaciar, pero no te podría decir ese lugar específicamente, no tengo claro cuál es el que me estás diciendo. Disculpame. Ah, ahí cuando vas a, desde, pues, puerto de Punta Bandera, salís por el canal de los Témpanos, a unos pocos kilómetros, antes de lo que se llama las Tres Bocas, que es donde se divide el seno mayo, con el, y se empieza a ver el moreno, bastante antes, ahí hay un promontorio rocoso, justo hay un plegamiento perfecto, y arriba está el mástil, que ese mástil, fue el que vino a colocar cuando se cayó el avión, en ese momento, si yo mal no recuerdo, y no estoy equivocado, fue en ese momento, que venían a poner, que en donde fallece, Germán Sopeña, Roca, y bueno, y demás, mismo ahí, hay una placa, no se puede acceder, pero hay una placa, que recuerda, lo que, era original, que es lo que dice, cuando Moreno, hizo ahí la bandera argentina, y al costado, hay una placa, que conmemora a aquellas personas, que, fallecieron trágicamente, al caer el avión, que los traía, para hacer, ese homenaje, justamente. Claro. Bueno, si alguien tiene pruebas, nuevas, yo, mi análisis, disculpen, mi análisis, de los lugares, por donde veo, donde fue, Moreno, no, no me surge, de haber visto, como, en ángulo, podría haber visto, visto el glaciar. así que, lo podemos dejar, para la polémica, lo que él, sí escribió en el libro, es como que lo veía, pero, digamos, también, él, y otros exploradores, como Nelly, y todos, escribían cosas, que no necesariamente, las vieron, porque, eran cosas necesarias, tanto para su marketing personal, como para, sus objetivos, de soberanía nacional, que, en ese momento, se encontraba, como si fuera una carrera, contra, contra Chile, así que, habitualmente, se toma, como el avistaje, el primer avistaje, verdadero, comprobado, del glaciar, el del, si no me equivoco, del teniente Rogers, de Chile, que accedió, venía, desde, desde el sur, que es, un poquito, un poquito posterior, tengamos en cuenta, que por ejemplo, cuando Moreno, varias cosas, que él veía, las dibujaba, por ejemplo, el volcán, que él llamaba, el volcán, Chalten, o Fitzroy, que lo bautizó, ese se dedica, a hacer un dibujo, entonces, de poner pruebas, fehacientes, de que él lo vio, o este, o el paraje, ya tengo ajén, el basal Glen, de Darwin, también lo dibujó, para dar pruebas, fehacientes, en cambio, del glaciar, no hay nada, ninguna prueba, tan convincente, de que lo hubiera, de que lo hubiera visto, entonces, eso, también, apunta, lleva a uno, a pensar, que no lo, que no lo debe haber visto, sí, pero, había muchos cambios, también, de lo que habían percibido, en un momento, mismo, tu libro, El límite de las mentiras, notan, esos cambios, o trucos, que se han utilizado, para engañar, esas, cuestiones, justo, ayer hablaba con un amigo, y hablábamos de Stokes, ¿no? Sí. del monte Stokes, y el cambio de Stokes, ¿no? Y me había quedado la duda, yo particularmente, bueno, no soy un gran estudiante, de la historia, pero nos había quedado la duda, de si originalmente, fue Darwin, el que lo nombró Stokes, pero de donde, supuestamente, llegó Darwin, desde ahí, no se ve el Stokes, el Stokes, que hoy conocemos como Stokes. Claro, exactamente, sí, el que lo nombró Fitzroy, pero, sí, efectivamente, y de hecho, en los primeros mapas, de la zona, que hizo Moreno, el Stokes aparece, donde lo había puesto Fitzroy, y después ya más cerca de la época del arbitraje, aparece bastante más al sur, ¿no? Así que, sí, ahora voy a mostrar algunas trampitas, mentiras patrióticas, que le decían de Moreno, para un fin noble, digamos, que sería una frontera justa entre Argentina y Chile. Pero, bueno. Ahí te acerco, perdón, antes de que continúes, pregunta a Stephen Welch, que había hecho otra pregunta, pero seguramente vamos a llegar a esa otra pregunta más adelante, de si Houtal, pudo ser el que le pase los datos a Moreno acerca del glaciar. Sí, perfectamente, sí, puede ser, sí, 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 sí. Para mí, lo más probable es que le hayan llegado las noticias del encuentro chileno que hizo, pero sí, pero puede ser, las fuentes pueden ser varias. pero, digamos, vamos a ir un poquito a la época porque hoy damos por sentado un montón de cosas que en esa época no lo eran, ¿sí? Hoy damos por sentado que, digamos, es lógico que la cordillera separe a Argentina y Chile, pero la verdad es que hasta antes de 1880, Chile tenía algunos motivos para pensar que tenía la expectativa de que la Patagonia le perteneciera completa, cuando los países sudamericanos se independizan, de alguna manera heredan, por así decirlo, las fronteras de la época de la colonia española. Pero claro, España nunca se había preocupado en poner una frontera en una zona que no estaba habitada, mejor dicho, estaba habitada por los pueblos originarios y no por los pobladores españoles. Con lo cual, digamos, hay varios mapas y frases y definiciones sobre si la Patagonia le pertenecía a la Capitanía General de Chile, o al Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Ahí estoy poniendo algunos mapas. El mapa de la izquierda, que es el encabezado del capítulo 5 de Yo, el Perito Moreno, es un mapa de los que aporta Chile, digamos, de alguna manera, de que no pertenecía al, de que la Patagonia era parte, no era del Virreinato del Río de la Plata, la aspiración chilena era que todo lo que estaba al sur de Carmen de Patagones, le pertenecía, le pertenecía a Chile. Recordemos que Chile, en 1837, funda Fuerte Bulnes y después la población de Punta Arenas en el Estrecho de Magallanes. Argentina no tenía nada así ni remotamente. Así que la aspiración chilena de quedarse, de heredar, por así decir, toda la Patagonia, parecía, desde el punto de vista fáctico, bastante avanzada. El mapa de la extrema derecha, extrema derecha no de punto de vista político, sino de la posición, es un mapa argentino de 1867, donde muestra la aspiración argentina, en esa época, de la Patagonia y toda Tierra del Fuego, olvidándose de que en el extremo de abajo está la ciudad de Punta Arenas, que pertenecía a Chile, y ahí aparece como argentino. Pero todo aparece como un territorio, que no estaba bajo la dominación del gobierno nacional. Todo eso era ocupación de pueblos originarios, tanto eso como el Chaco. O sea que todo lo único que era la Argentina, por así decirlo, poblada, organizada, digamos, como país, son todos los cuadraditos de las provincias que se ven, incluso la provincia de Buenos Aires, ahí está demasiado optimista para ir al camino intermedio entre Buenos Aires y Bahía Blanca, era un camino que no estaba totalmente poblado, y estaba con posibilidad de recibir malones indígenas. Así que entonces toda la Patagonia estaba en un conflicto, digamos, eventualmente entre Argentina y Chile, pero además había otro conflicto, que es lo que pasó en toda América, que es el conflicto de que los blancos, cristianos, o wincas podríamos decir, definen sus países por sobre la nación, o la población indígena de la zona. Los pueblos originarios ocupaban ese territorio y los países dibujan fronteras olvidándose o pasando por alto eso. O sea que en realidad no es que estaba la Patagonia entre dos, sino entre tres partes. Así que esa era cómo estaba Argentina o la Patagonia hacia 1879, 1880. En 1880 pasa algo, que es que Chile entra en guerra, Chile es un país expansionista un poquito, entra en guerra con Bolivia y Perú, y Argentina de alguna manera logra, amenazando con entrar en la guerra, de alguna manera logra que Chile destina, y se firma un tratado en 1881, por lo cual Chile finalmente deja de lado sus expectativas sobre la mayor parte de la Patagonia y acepta que los Andes dividieran la parte patagónica argentina y chilena. Con una frase que generaría problemas, que es que las altas cumbres divisorias de agua. En esa época parecía que obviamente los ríos de un lado iban a Atlántico y el otro iban al Pacífico, pero después como lo empezó a ver el perito, antes de ser perito, no era tan así, lo obvio no era tan obvio. Pero digamos que en 1881 se definió que los Andes definían la frontera patagónica, pero después la frase altas cumbres divisorias de agua extraerían algún problema. Pero volvamos para avanzar con la vida de perito, porque él todavía estaba alejado de esto. Como dije, después de 1879, de que escapa de Zahueque, va a Europa a estudiar, digamos, un posgrado, por así decirlo, con el científico francés Broca, que era estudioso de las cabezas. Y vuelve a la Argentina, se funda la ciudad de La Plata, a él se le encarga fundar el museo, y además de fundarlo como museo, lo quiere desarrollar como una fuente de investigación científica. O sea, no era meramente exhibir cosas, sino investigar. El museo finalmente abrió las puertas en 1888, o sea, bastante tiempo después. Pero él armó todo un equipo de gente, casi todos europeos, investigadores y al mismo tiempo exploradores. Investigar y explorar en esa época iba de la mano, iban de la mano. Pero objetivos del museo, hablar sobre temas evolutivos y también el origen del hombre, y la antropología y la arqueología formaban parte de eso. En el Mientras tanto, tenemos a Moreno, joven aún, es la foto donde él aparece con la familia Varela, de 1886, creo que se casó en 1885. Ana Varela, su mujer, después lo menciono ahora, voy al final de la historia en eso. Muere bastante joven, cuando él es, poco después que él es nombrado perito, iban a Chile, ella muere de fiebre tifoidea, en 1897, tenía 29 años. Así que el perito tenía cuatro hijos, queda a cargo de sus cuatro hijos, y queda a cargo más o menos, porque el perito seguía explorando, investigando por todos lados, así que no estaban todo el tiempo los hijos con él. Sin embargo, se lo llevó a Inglaterra, después vamos a mencionar un poquito eso. Así que el perito conformó una familia que vivía en el Museo de la Plata con él, y hoy se visita uno de los, algunos lugares de lo que, de la casa que se hizo adentro del museo. Bien, pero, sabemos, bueno, la conquista del desierto, 1879, pero el ejército, el ejército argentino, siguió avanzando después, por varios años seguidos, en la Patagonia, y tomó prisioneros a varios, a varios de los caciques que conocía, que conocía Moreno de sus viajes de explorador, ¿sí? Fundamentalmente, tres, ¿sí? Saihueque, Inakayal y Foyel. Los, ellos, bueno, el ejército los tomó prisioneros y, y estaban sus tribus diezmadas, debo decir, diez, absolutamente diezmadas, fueron llevadas a cuarteles del ejército, ¿sí? Esto ya, voy a la parte novelista, si, si el ejército trataba mal a los reclutas, imagínense cómo podía tratar mal a los que para ellos eran enemigos de la patria, ¿no? Porque los pueblos originales estaban defendiendo su, su país, ¿no? Su nación y este, su territorio y, y el ejército, el ejército, no solo el ejército, debo decir, sino que la, la población argentina veía el problema del indio como que, este, era un problema para crear un país, o sea, antes de, además de definir la frontera con Chile, tenemos que ocupar el país y tenemos que correr a esta gente por las buenas, por las malas. Acá es un tema polémico, la participación del perito, más que la participación, creo que no hay mucha duda sobre la participación, pero sí, cuál es la inclinación que tenía el perito por los pueblos originarios o no, su relación con Zayweke quedó bastante mala después de, de su escape, no, este, Zayweke no, no lo quería ver al perito, pero sí, Nakayali y Foyel, él, cuando los fue a visitar, que estaban prisioneros en, en cuarteles del ejército, él movió sus influencias para que, estaban muy mal ahí, llevarlos a, al museo donde pudieran estar bien hasta que se les definieran tierras, sé que todo esto, hay otras interpretaciones sobre qué pasó en esta época, pero después cuando Nakayal murió de, de una fiebre, murieron varios de la familia de Nakayal, este, en el Museo de la Plata, después cuando algunos años después ellos fueron reubicados en la Patagonia, no en los mejores lugares, debo aclarar, pedí, 296, que hizo una expedición con, se volvió a encontrar con Foyel y, digamos, la relación entre ellos era, era buena, pero, digamos, es un tema, es un tema que está bajo discusión. No me quiero ir mucho porque podríamos hablar toda la tarde de eso, pero vamos a la cuestión de límites, fundamentalmente, este, en 1896 Moreno todavía no era el perito, Chile y Argentina estaban discutiendo porque, digamos, habíamos dicho que las altas cumbres divisorias de agua cuando se fue al lugar encontraron que las altas cumbres y la divisoria de agua no coincidan en muchos lugares, ¿sí? El perito Francisco Moreno todavía en 1896 no siendo perito hizo una expedición en teoría científica pero ya apuntando a generar información para llegar en buena situación a una negociación o arbitraje con Chile y hacen mapas y en los mapas acá vamos a ver una trampita que hay en este mapa entonces si este es un mapa del Nahuel Huapi si miran en el centro del mapa hacia abajo del Nahuel Huapi se baja al lago Gutiérrez y un poco más abajo el lago Mascardi lo que conocen la zona ahí podrán ver que entre Mascardi y el lago Gutiérrez está dibujada una liñita como si hubiera un río muy inocente ese río esa conexión no existe si existiera ¿qué pasaría? el Mascardi desaguaría en el Atlántico y toda esa región esa parte sería indiscutiblemente Argentina pero la verdad es que ese arroyo no existe el Mascardi desagua para el otro lado a través del río Manso sale al Pacífico o sea que esa zona era discutible con Chile el perito hizo los mapas como si era indiscutible digamos si los chilenos pasaba pasaba esa parte listo quedaba Argentina así que esa es una de las de las de las varias mentiras patrióticas mapas que no eran que no eran verdaderos el otro que mencionabas vos Mariano Cerro Stokes también no está tan fácil de ver en los mapas pero también está el otro muy conocido es el el robo del río Fénix esto ya es Moreno si ya fue nombrado perito fue a Chile murió su mujer y en el en la expedición de 1896 Moreno y Clemente Oneli que era su segundo entonces habían visto una zona donde hay un río el río Fénix que desagua en el lago que ellos llamaron Buenos Aires y ese lago desagua en el Pacífico o sea toda esta parte que es la zona de los antiguos y después lo llaman Perito Moreno está ahí digamos desagua en el Pacífico era otra vez otra zona discutible con Chile entonces en 1888 98 perdón Clemente Oneli con un grupo de galeses fueron a un lugar que ya estaba estudiado y desviaron el río desviaron el río Fénix que con poco se podía desviar que fuera al río deseado y desembocara en el Atlántico otra vez si pasa pasa los chilenos se enteran y esto ni lo discutimos pero lo que pasó es que los chilenos sí se enteraron y cuando Moreno volvió a Chile después de sepultar su mujer en Buenos Aires fue recibido con piedras y se tuvo que escapar se tuvo que escapar rápidamente no pudo volver a Chile la relación entre Chile y Argentina quedó muy golpeada ahí está una foto del río Fénix en 1896 antes del desvío Clemente Oneli y un grupo este es un grupo NN no son estos los galeses que lo desviaron pero digamos podemos suponer que este es el aspecto y a la izquierda podría aparecer Bush casi entre medio de eso podría aparecer totalmente no me gustaría encontrarme con estos chicos si están enojados conmigo claramente a la izquierda esto está en exhibición en el Museo de la Plata Moreno se trajo una de las piedras que le tiraron cuando volvió a Chile y lo agarró una multitud en la entrada de su casa y tuvo que escaparse de Chile y no pudo volver así que ahí la relación con Chile quedó muy muy tirante sobre todo a través del desvío del río Fénix pero digamos el otro problema que tenía Argentina era bueno uno podemos negociar pero por el lado de la fuerza el problema era que la marina chilena era mucho más poderosa que la argentina pero Argentina a partir de 1880 por poner una fecha donde Argentina se empieza a modernizar de alguna manera y los dos gobiernos de Roca en el medio se gastó una parte importante del presupuesto nacional en crear una marina que terminó siendo más 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 poderosa medida en tonelaje y en capacidad de fuego que la chilena así que de alguna manera eso también fue argumento para que Chile optara por una solución más pacífica para definir todo lo que podríamos llamar el corredor verde que incluye esa zona donde las altas cumbres y la divisoria de agua se separan que no coinciden que son uno el lago Lácar San Martín de los Andes desagua en el Pacífico al sur de Bariloche toda la parte de Mascardi Bolsón Esquel y nuevamente la parte actual de los antiguos y Perito Moreno toda esa parte era la que estaba en discusión y lo que fue a arbitraje en 1899 Roca se encuentra en Punta Arenas a bordo de un barco con el presidente Razzuris de Chile y reforzando la idea de los dos países de ir a arbitraje con la corona inglesa acá bueno nada más esto para que vean una carta de Moreno a mi apreciado presidente amigo y los términos en que se dirigían uno a uno de otro a veces está bueno ver cuáles sean las palabras y cómo se dirigían uno al otro esta carta es justo cuando después de que Roca se encontró con Razzuris en Punta Arenas Moreno en ese momento ya estaba en en Londres preparándose para el arbitraje conociendo buscando conocer a quién podría ser el juez de todo de todo eso haciéndose amigos yo digo la frase del viejo Vizcacha en Martín Fierro hacete amigo del juez bien voy a algunos recortes de diarios de época me parece que voy a ir un poquito más rápido porque después tenemos lugar para así dejamos para las preguntas recortes de diario que me parecen simpáticos algunos en realidad simpáticos porque ya pasó un tiempo pero son muy muy agresivos uno contra otro lo que podemos ver lo primero que me gusta mostrar es como el castellano se escribía distinto antes no había tantas reglas fijas y entonces miren cómo se escribía el avance argentino con J el desacuerdo de los peritos gravedad del conflicto y los peritos en desacuerdo pretextos de chile pone argentina y esta me gusta la ley con y latina el lago lacar dice en todos los textos de geografía aprobados por el gobierno para el uso de las escuelas el lago lacar aparece como perteneciente a la provincia de valdivia dice chile o sea esas cosas que hasta en el colegio ya sabemos que el lago lacar pertenece a como la cosa se hace muy emocional entonces no le vamos a regalar el lago lacar a la argentina hay muchos más recortes y mucho más agresivos que ese bueno este es un este es un recorte de diario esto es sacado en londres por el gobierno argentino sobre el final la verdad finalmente y la verdad sobre el comisionado chileno desenmascarado y toda una serie de frases súper agresivas hay que pensar que argentina y chile en esa época como pasó en 1978 estuvieron a punto de ir a la guerra varias veces o sea que esto no era broma no era broma no era sólo los no era sólo los gobiernos que quizás quisieran ir a la guerra pero había muchos periodistas y la gente había una sensación de belicismo entre los dos países muy 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 fuerte por suerte no pasó pero bueno también tenemos el humor caras y caretas acá el que vemos a la derecha es moreno como explorador con un tiraliñas porque hacía mapas y un montón de cosas muy muy de explorador de explorador de mapas el que vemos a la izquierda que hay una mujer con la bandera con la pollera chilena y otra bandera argentina es el que fue nombrado el rey o la reina primero el rey después porque murió la reina victoria nombró a Tomás Holdig como árbitro así que ahí está chilena y argentina diciéndole cositas vení conmigo si el inglés dice una a 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 este se consiguió hacer amigo de amigo del juez Holdig era era también un explorador en su época era un poco mayor que Moreno pero en el Himalaya y entonces Moreno fue con fotos de la Patagonia consiguió que el hijo de Darwin se lo presentara lo presentara a él a Holdig y hicieron muy buenas migas así que eso necesario uno no sabe cuánto pero debe haber ayudado un montón a que la definición fuera básicamente a favor de Argentina en cerca de Trevelin hay una hay una piedra se llama la piedra Holdig me quedó un poquito mal la foto perdón donde los los galeses de Trevelin esculpieron después del famoso plebiscito de la escuelita el día después esculpieron el paso digamos una frase honrosa hacia hacia Holdig una chupada de medias básicamente diríamos hoy en día pero por eso hacerte amigo del juez este está hacerse amigo del juez es importante como dentro de las dentro de las expediciones de las comisiones de límites abajo no sabía dónde ponerlo lo puse acá la foto que ven abajo de todo es una foto del glaciar a ver si se ve del glaciar Perito Moreno tomado en 1904 lo llamativo si lo miran es qué lejos que está de la costa el glaciar es súper llamativo está difícil de evaluarlo pero no está ahí nomás debe estar por lo menos 300 metros de distancia de la costa eso era el glaciar Perito Moreno en 1904 bien algunas siguieron algunas trampitas de Moreno primero una de las trampas que hacía Moreno era poblar la zona antes de que llegaran los árbitros antes de que llegara la comisión de límites algunos lugares los pobló con empleados del museo de la plata los mandó antes a que hicieran casas trajeran que simularan que vivían ahí de hacía bastante tiempo algunos fueron descubiertos en el caso que se ve están poniendo un mástil para un telégrafo que el telégrafo no tenía dónde ir porque no había nada en la otra punta o sea lo más cercano quedaba a 500 kilómetros pero a toda holdis que Argentina estaba desarrollando la zona estaba desarrollando la zona otra parte de la estrategia argentina en la zona de Skelly Trevelin la colonia 16 de octubre era poblar la zona en este caso la poblaron bueno no había argentinos podemos decir que sí que no pero era población galesa que Argentina fomentó que fueran a poblar esa zona y entonces digamos ya estando poblada lo mismo que pasó al revés en el sentido contrario en Punta Arenas que bueno esa zona quedó quedó chilena estaba ya habitada por Chile pero bueno ahí pongo una foto de una expedición cruzando el creo que es el río Senguer si no me equivoco haciendo mejorando los mapas de la comisión en 1904 la foto de arriba poniéndose esos hitos esos hitos medio rosa medio naranja que están la mayoría de los hitos que están fueron puestos en esa época en la expedición de 1904 de la comisión de límites porque el fallo arbitral fue fundamentalmente positivo para la Argentina si uno analiza la zona que fue llevada a arbitraje a Argentina le tocó creo que el 43% de la zona pero lo que pasa es que Argentina había llevado el mapa en esa época no siempre los mapas iban para el norte arriba del norte en este caso el día de la nación decidió que el norte quedaba para la izquierda pero Argentina como parte de su estrategia puso en zona litigiosa todo lo que es hoy Puerto Natales el seno de última esperanza entonces esa parte la verdad que la posición argentina que era de máxima era que la verdadera cordillera eran las islas que quedan enfrente de Puerto Natales y no la parte continental que fue desestimada eso hizo la mayor parte de la superficie del arbitraje de esa parte fue entera para Chile pero la verdad la verdad es que Argentina no tenía la menor expectativa de que esa zona pasara a ser argentina todo lo que estaba en litigio verdadero como si el lago Lácar la parte del lago Mascardi el Bolsón etcétera todo eso terminó terminó en manos Argentina a pesar de que digamos las aguas corrían para el Pacífico y no para el Atlántico los chilenos como sabrán no quedaron muy contentos por el tema bien lo tenemos entonces 1904 es como que el motivo principal de la vida del perito terminó el perito con 52 años diciendo y ahora el perito le tocó se le otorgó se le otorgaron varias tierras y él eligió una parte para hacer una donación fundacional que es esta que queda en Puerto Blest del lago Nahuel Huapi ahí arriba vemos el mapa que acompañaba la nota de declaración de la donación de él no solo hizo esto durante esa época sino que también fomentó que se crearan ferrocarriles por lo menos se proyectaron muchos en vida de él poco se hizo esa es la trochita que está la foto de la trochita pero sí fomentó que se estudiaran muchos especialmente el ingenio de Giacobacci que no se hizo durante la época de él y bueno las donaciones las escuelas de la patria como diputado hizo lo que pudo para avanzar en la modernización de Argentina bien y terminando ya 657 adiós el perito el perito murió finalmente lo vamos a enterrar murió en 1919 había cambiado ya el signo político así que el entierro de él no fue nadie de gobierno no no era él en esa época un personaje importante pero 25 años después en 1944 bueno ya como saben todos el perito su cuerpo fue sacado de la recoleta enviado a a Bariloche en un ferrocarril de los que él había proyectado y había fomentado en su periodo de diputado y fue enterrado en la isla Sentinela ahí en cerca de la zona que él había donado y bueno su cuerpo fue transportado en el Modesta Victoria que todavía hoy cruza surca las aguas del Nahuel Huapi bien ahí básicamente estaríamos terminando sobre la vida de Moreno rápidamente me fui por las ramas en algunos momentos pido disculpas y bueno espero si hay alguna que dejé un tema importante cuando decimos tema importante puede derivar para muchas ramas pero yo más allá de bueno Cecilia si querés hacer una pregunta mientras voy a ir buscando algunas ya fueron contestadas muchas pero hay algunas que las voy a acercar están congeladas Cecilia si parece estaba Cecilia estaba con problemas de conexión claro mientras tanto pasamos a otro tema importante exacto yo tenía acá el libro que también para los guías de esta zona me parece como vos dijiste me gustó mucho la comparación de la historia novelada y en este caso busca la forma que nosotros tenemos que bajar esa información también el tipo novelado puede haber divergencia entre los diferentes guías pero la idea siempre es hacerlo a menos si nosotros contamos la historia dura y con números y datos nada más no queda en el imaginario de la gente entonces realmente a mí me gustó mucho el libro esta es una opinión personal el límite de las mentiras que de acá de Gerardo que no me lo puedo afirmar porque está a la distancia pero cuando venga ya le pediremos igualmente tienen acá los libros las publicaciones si escanean ese ese código QR arriba a la derecha lo pueden directamente encargar para los socios de aquí de Aguizac hay un descuento y la idea es hacer un pedido así que bueno vamos a estar seguramente contactando a Gerardo de las preguntas bueno había una con respecto a Stokes si el monte Stokes era por el Plingles Stokes que era el primer capitán del Beagle no era había otros Stokes John Lord Stokes era compañero de era un teniente de Fitzroy en el segundo viaje también participó del primero pero tenía más participación en el segundo hacía los mapas era amigo de Darwin este hacía él hacía los mapas y Darwin estudiaba o sus y escribía en la misma sala de mapas en Punta Arenas ahí se hizo una réplica del Beagle y estuvo en la sala de mapas todo muy apretado entonces es por John Lord Stokes que después eventualmente fue almirante de la de la marina inglesa y pero Fitzroy le puso le puso al monte más alto de los que estaba el mapa lo estaba haciendo Stokes y es como que le regaló la montaña más alta en Tierra del Fuego le regaló la montaña más alta a Darwin porque en ese momento la la altura de lo que después se llamó bautizaron ellos monte Darwin era superior a la del monte Sarmiento pero era habitual que le diran sobre este la la tripulación pero era fue por John Lord Stokes que en ese momento era un muchacho de 23 años pero hacía los mapas y no por el el primer capitán de y después surgió como pregunta si el nombre fue al Mayo al que hoy conocemos como el Cerro Mayo el monte más alto a ver cuando uno agarra el dibujo de Stokes justamente se pierde un poco qué pico es cuál pero la definición que dio Fitzroy era que el monte Stokes era el más alto que nombrara Stokes al monte más alto de la zona y y no si no me equivoco no es el el monte este en mayo no es el más no es el más alto se me escapó ahora cuál es el más alto del macizo que está por atrás pero se me escapó el nombre pero debería ser ese ese otro cuando uno mira el perfil de las montañas es es imposible saber cuál es pero lo que sí seguro no es el monte Stokes actual porque desde dónde hicieron el dibujo no se lo puede ver exactamente no se lo puede ver bien después la otra pregunta que hizo Steffen Steffen es guía de montaña es alemán que está viviendo acá en Calafate y pregunta en este caso no el otro explorador Hans Steffen es el otro explorador que iba no sé no tenían buenas migas para nada dice si Teodor Ruf es el que le propone induce la idea de los parques nacionales a Moreno supongo que habían hablado mucho de eso pero Moreno hace la donación antes las en 1903 ya existían ya existían parques nacionales en Estados Unidos me parece que el primero ahora lo digo en memoria me parece que el primero fue de Yosemite y fue durante la presidencia de Roosevelt pero no cuando ellos se juntaron en 1912 sino que lo habrá lo habrá inspirado a Moreno la creación de Yosemite y algunos años algunos años antes pero no si bien la formación la creación de parques nacionales fue bastante posterior fue después de la muerte de Moreno pero no la idea principal la tuvo la tuvo antes Moreno de su encuentro con Roosevelt muy bien después bueno yo tenía algunas preguntas con respecto al libro tampoco quiero demorar demasiado pero sé si ahí vos podés hablar tenés audio si no por Whatsapp si no no se nota que a ver voy a silenciarla y volver a activar su sonido a ver si se habla yo hay algo que no creo que se me pasó que no no felicité a todos los guías por su día que es justamente es el día del nacimiento de Francisco Pascasio y que ese segundo nombre que le dieron a Francisco Pascasio es porque el 31 de mayo en esa época se estilaba bastante el el santo del día entonces así ligó ese Pascasio que de alguna manera lo usaba lo usaba a veces sí a veces no y también sus amigos barra enemigos a veces se referían a él como Pascasio en vez de Francisco dependiendo qué tan buenas migas tuviesen después hay otra pregunta que bueno es algo normal que toquemos mientras guiamos que que lo leo textual los libros hablan de que Moreno se comunica con Darwin para tener los mapas del río Santa Cruz y Darwin le sugiere consultarle a Stokes al cartógrafo obviamente y que éste le envía los mapas y a cambio le pide que nombre Fitzroy a una montaña importante de su viaje existen esas cartas que se puedan consultar debo decir lo siguiente ese fue mi primer libro y esa parte no pasó digamos esa relación entre Moreno y Darwin yo digamos yo la la inventé o la creé la creé a partir de esto Darwin Moreno cuando en 1899 va a Inglaterra enseguida se hace amigo de de este del hijo de Darwin para mí se habían conocido de antemano cuando Moreno había ido a Francia que también había había cruzado y había ido a Inglaterra no encontré nada que dijera que se habían conocido o que él había conocido a Darwin pero dije algo de alguna algún algún contexto tenía que ver si el irlandés Coglan que si lo conocía Moreno él si se escribía con Darwin entonces en base a eso elaboré que tenía que haber pasado eso pero si Moreno nombra la montaña este al cerro Fitzroy con el nombre de Fitzroy obviamente por honor al almirante o vicealmirante pero porque lo considera como que era el final del viaje que él tendría que haber hecho que nunca llegó y si es cierto que Fitzroy le ponía nombres a todas las cosas de su tripulación pero nunca se puso nada de él entonces él no quedó no quedaba las cosas no quedaban con nombre con nombre de él a pesar de que él era el capitán y todos los demás de la tripulación tenían una montaña una playa un canal el canal de Bigel del barco el canal perdón en Tierra del Fuego está lleno de canales que son los nombres de la tripulación el canal Murray por ejemplo y está lleno de Stokes y Darwin entre otros entonces un poco por eso Fitzroy a pesar de que había hecho dos expediciones por la zona que había pasado en un total de nueve años no había nada con su nombre porque él no quería nombrar las cosas con él mismo entonces precisaba que alguien se lo hiciera digamos básicamente después que también yo lo había pensado una pregunta similar que es cuando Roca se encuentra con Rasuris que vos lo mencionás en el libro que viene por un lugar diferente al cual lo esperaban que no entró por el estrecho sino entró por los canales y supuestamente usó los mapas que ya habían utilizado los mapas previos para navegar bien esa era una de las preguntas que estaba y con el Belgrano si no me equivoco los mapas los mapas de los primeros mapas que hicieron Argentina y Chile de la zona eran copias siempre mejorándole agregándole a cosas de los mapas hechos por Fitzroy y en realidad hubo dos expediciones de cartografía inglesa la primera Fitzroy era un personaje secundario en la primera en la segunda un personaje principal se usaba los mapas se usaron hasta la década de 50 eran los mapas de Fitzroy modificados y mejorados hoy ya después con las fotos satelitales y todo se fue mejorando pero sí la lógica para llegar a Punta Arenas de un barco viniendo de la Argentina es que lo haga por el estrecho de Magallanes pensemos que el estrecho de Magallanes estaba en poder de Chile entonces en esa época no había canal de Panamá o sea que el cruce de los océanos era un punto clave y Argentina apuntaba a tener a tener si Chile tenía el estrecho de Magallanes a que Argentina tuviera otro cruce interoceánico que es el canal de Beagle que eventualmente sale al Pacífico también entonces Roca ideó ese segundo camino loco de que hay un canal bastante angusto y peligroso que conecta el canal de Beagle con el estrecho de Magallanes se llama el canal Bagdalena así que llegó a Punta Arenas desde el otro lado donde no lo estaban esperando perfecto bueno después justo Cecilia tiene un problema con la comunicación pero me hace me dice me comenta que sería interesante mencionar el aporte que hizo Moreno a la educación popular y también con la creación de los comedores escolares o sea esa parte fundamental para para los más necesitados y además para sentar las bases de la educación argentina sí totalmente y además asociando la educación con el alimento que consideraba que era clave para hacer que las dos cosas fueran en conjunto y por eso en el cuadro ese el principio hay un dibujo una fotito de una niña comiendo es como que él consideraba que ese había sido uno de sus grandes aportes que lo financió con noca plata de él digamos de paso que Moreno murió absolutamente pobre él había heredado no voy a decir una fortuna pero tenía una posición económica muy buena y a lo largo de los años cuando él murió murió en deudas o sea todo todo deudas distribuyeron todo deudas así que a diferencia de Roca que murió hiper rico digamos Moreno Moreno no y él financió gran parte de este tema educativo alimentario con su propia plata desde ahí lo nombrás mismo en el libro de cuestiones de endeudamiento también cuando se estaba construyendo el museo acá acercó una pregunta claro acá acercó otra pregunta que dice Alejandro Marcioni se sabe de alguna disputa que haya tenido con Ceballos teniendo en cuenta las diferentes visiones sobre las expediciones de Roca y la visión sobre los indígenas no la verdad que yo no no tengo que tuvieran ninguna ninguna relación este Moreno Moreno con Ceballos tenían claramente visiones distintas uno de otro y Ceballos era una persona bastante más exaltada que Moreno así que sí no tenían que yo tampoco la busqué pero no encontré ningún vínculo entre uno y otros claramente no eran amigos ni manejaban las mismas las mismas amistades ya cerrando con lo último preguntan si Moreno conoce a Charles Darwin vos ya dijiste que es una licencia que tomaste eso sí ahora después de escribir sobre historia argentina empecé a ser mucho más cuidadoso sobre pero en ese momento como te dije él llega a Inglaterra en 1999 y ya era amigo del hijo de Darwin y digo ¿y cómo? ¿cuándo se hizo amigo? si bajó del barco y ya era amigo el otro lo estaba presentando en la sociedad geográfica entonces para mí había alguna relación previa en todo en todo el asunto y como Coglan sí se escribía con Darwin Coglan cuando era constructor cuando encontraba fósiles se los mandaba se los mandaba Darwin me pareció que ahí había una posibilidad que hubiera habido un vínculo muchas cosas de Moreno que no que no todo quedó documentado pero no no hay yo puse que se conocieron pero quizás hayan tenido alguna alguna relación de de carta pero pero no eso es un artilugio que hice para para crear una historia que esa parte es novela claramente muy bien bueno te vamos a ir dejando en este domingo un festejo nuestro del día del guía más del natalicio de Moreno bastante raro y particular pero mil gracias porque me parece que toda esta información sirve a muchos para primero capacitarse un poco más tal vez evacuar algunas dudas pero también para aquel que se quiera acercar a alguna de tus publicaciones y seguir investigando un poco más lo bueno es siempre tener diferentes visiones y sobre todo tratar de ser lo más objetivo posible así que desde ya te recontra agradecemos este momento tu tiempo tu conocimiento porque algunos piensan bueno este momento así bueno es un rato bueno es un rato de un montón de tiempo que estuvo elaborando un libro un libro es el resultado de una gran investigación sea una historia o historia novelada en ambos casos se requiere mucha investigación así que agradecemos que te hayas tomado tu tiempo para compartirlo con nosotros ha sido muy didáctico por mi parte me gustó mucho voy a seguir con el resto de los libros y bueno espero que la próxima vez que vengas tengamos aquí presentes para tal vez compartir un tiempo en la Casa Verde que es la Casa de los Guías bien bueno les mando un saludo en su día y bueno esperemos que los tiempos mejores y que la próxima temporada encuentre a la Patagonia con muchos turistas que así sea muchas gracias Gerardo muchas gracias Cecilia y bueno también en el CES que es el CES que está también presente con la educación de los chicos acá para los futuros guías gracias y nos estaremos conectando el jueves a las 6 de la tarde tenemos otra charla con Osvaldo Mondello de Dos Tehuelches así que tenemos a Osvaldo el jueves a las 6 de la tarde y el viernes a las 6 Paul Walker nos va a acercar información sobre Magallanes ahora ya nos estamos yendo más en la historia y recuerden que todas las charlas que tuvimos anteriormente quedan en las transmisiones quedan grabadas en el video así que muchísimas gracias a todos por asistir gracias a ustedes y nos vemos en la próxima gracias